Este sábado ponte cómodo para disfrutar con Videocontrol Internacional a las estrellas musicales del momento, a los venezolanos Ken y Tony además del baladista chileno Andrés de León Le quiero enviar un cariñoso saludo a toda la gente de Oro Mar Televisión un abrazo muy grande de su amigo Andrés de León Quédate este sábado junto a tu televisor Súbele el volumen y disfruta de un programa cargado de nuevos ídolos musicales de gente que se escucha en la radio y de nuevos amigos Aquí por Oro Mar Televisión